hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a dragon city me ha fallado la grabación del pase divino redención temporada 7 ira de la parca y abierto recibió todos los premios esas gemas los orbes como de legendarios orbes legendarios épicos muy raros raros comunes comida orbes como de legendarios 10 gemas el huevo legendario el huevo bip y el huevo épico más las 100 fichas divinas y 5 gemas bueno no he comprado el pase divino para llevarme el dragón redención ira ya sabéis que voy siempre de gratis y he recibido además al conseguir 2250 puntos dos cofres de fichas en el que me han entrado 40 fichas arco iris en un cofre y 40 fichas arco iris en el otro cofre así que no está nada mal también ha fallado la grabación y os estaba enseñando todo el montón de hábitats que con la nueva actualización se han podido mejorar gracias a dinero a dinero y a gracias a que además han sido actualizaciones de 100 fichas nada más y nada menos como este hábitat leyenda ahora te pide 200 pues le ha actualizado por 100 el de hielo también lo ha actualizado por 200 ahora pide 350 o el primario que lo ha actualizado por 300 es decir que ahora mismo mira todos los que quedan por ampliar este hábitat de mar lo voy a ampliar por 200 fichas y es que la mejora ha sido tremenda porque antiguamente acuérdate que nos pedían 1000 fichas 1500 2000 ha sido una barbaridad del montón de fichas que hemos ido perdiendo a lo largo del juego ahora ya lo han actualizado y esto ha venido bien seguimos participando en las pruebas temporales como las de The Walking Dead para conseguir a Michonne yo ya tengo 160 orbes no está mal también seguimos con el lugar de impacto para conseguir monedas torre y la prueba acrílica que me darían el último de los dragones que se consiguen por prueba el dragón acrílico también está en juego la fantástica isla torre parasitaria para conseguir al dragón Terex dragón Froyo dragón Ren o dragón Bulpino pero claro arriba del todo en la cima está el dragón corte navaja legendario guerrero de hielo maravilloso y de metal puede que la fuerza que este parásito está a tener este ejército sobre sus anfitrines dragones sea fuerte pero la fuerza de la garra mutante del dragón corte navaja es donde se observa su verdadero poder puede retorcerte todo lo que quieras no tendrás escapatoria pues intento y voy a ver si con esas 4000 fichas torre que me faltan puedo llegar hasta la cima y conseguir a este fantástico dragón legendario ahí voy gastando en este caso 75 monedas por cada potenciador que utilice para intentar llegar rápido hacia las catapultas y que pueda conseguir este dragón lo bonito es ir de tres en tres pero bueno si alguna vez consigues uno a la siguiente sí que sí hay que conseguir tres para llevarnos e ir ahorrando fichas para llegar a la cima no he tenido suerte un puntito más ahora estoy a tiro de tres si lo consigo pues ahorraré las monedas suficientes pero no he conseguido dos y a la catapulta llegaré gastando otras 75 donde no hay que gastarlas es más arriba cuando lleguemos ahí va subiendo de 25 en 25 hasta 200 hemos subido otro nivel y estamos ya en 100 monedas torre por potenciador bien que ha pasado en el pase divino temporada 7 redención ira de la parca pues que he conseguido tres dragones y te voy a enseñar cuáles han sido primero ha abierto el cofre épico y me ha tocado el dragón desmook que ya le tengo le tenía nivel 25 y le he alimentado hasta el nivel 33 ahora le voy a alimentar hasta el nivel 35 las plumas de estas inmaculadas criaturas están muy cotizadas y se dice que tienen propiedades medicinales para luchar contra la extinción y el contrabando ilegal de plumas las que quedan han migrado a Dragon City y se ocultan en distintos portales me ha otorgado 664 puntos de maestro unos puntos de maestro que ya tengo en 250.000 el dragón legendario que me ha tocado en este pase de temporada ha sido el invoca tormentas que no le tengo y me encanta su diseño y su animación es de viento, legendario de agua y de eléctrico el dragón invoca tormentas es uno de los dioses más temidos de cielo todos los dragones le tienen un gran respeto con un solo gesto puede hacer que el cielo se vuelva de color púrpura y crear tormentas llenas de tornados de fuego púrpura y finalmente en el huevo VIP quien me ha tocado el dragón vacío y no le tengo así que 2 de 3 ha estado bastante bien este dragón vacío, legendario de oscuridad, pureza, metal y guerrero tiene una bonita animación en la que lanza todas sus alas contra el enemigo oídos tapados probablemente sea porque este dragón acaba de aparecer a tu lado silenciosamente a través de un agujero negro mira despacio intentando que no se altere y corre bueno pues esto es lo que ha dado de sí ese pase divino a falta de un día a ver si tienes suerte y también te llevas 2 o 3 dragones que no tengas ya queda poquito para que se lance el nuevo pase divino no sabremos si será temporada 8 de redención o comenzaremos un nuevo pase divino pero si lo iremos viendo más adelante mucha suerte al abrir tus premios espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie que a ver si en la torre consigues al majestuoso dragón corte navaja y sigues ampliando tu colección porque yo sí aquí sigo jugando, disfrutando y coleccionando dragones en Dragon City hasta luego pancakes jajajajajajaj a a a o a a Gracias por ver el video